Free Time es una presentación de Macromercado y Vinos Finos H. Stañari. Amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Free Time TV, programa especial, porque se realizó una nueva edición de un clásico, la Expo Prado, edición número 119. Tenemos un gran programa por delante y vamos a disfrutar, como siempre, en el comienzo, los adelantos del día de hoy. El corredor es él. ¿Te gusta andar a caballo? El corredor es el que siempre... Algo corremos. ¿Y cómo le fue? Bien, bien. ¿Es la primera vez en la Expo Prado o ya has venido? Ya he venido. Muy recomendable. ¿De dónde sos? De Venezuela. ¿Decías que nos ganaba? Sí, re. ¿Cómo re? Perdona la expresión. ¿Alguna está con algún uruguayo? Por ahora no. Ah, mira. ¿Cómo re? ¿Cómo re? ¡Tú, tí, tí, tí! ¿Tú, tí, tí? ¿Cómo re? ¿Cómo re? ¿Cómo re? ¿Qué? ¿��? ¿Cómo re? Buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Usted es el vocero? Este es el señor presidente de la A, B, NOS. El corredor es él. ¿Te gusta andar a caballo? ¿Qué corredor? A algo corremos. ¿Y cómo le fue? Bien, bien. Sacamos un premio. Entramos en el podio. ¿Es un hombre? Sí, somos todos humildes acá. Me quedé con la duda, ¿qué es la NBHA? Esto es una asociación de caballos barrileros, de esto, a nivel mundial. O sea, esto es una raza que está compitiendo. Yo represento el deporte específico, esto que está a nivel nacional. ¿Y para el que no sabe que está mirando? ¿En qué consiste la competencia en sí? ¿Le explica vos o le explico yo? O sea, se inició en Estados Unidos como una disciplina meramente de mujeres. Y se fue haciendo popular a nivel internacional. Y bueno, acá en Uruguay se compite ahora, lo que está compitiendo es la asociación de cuartos de millas. Y bueno, consiste en dar vueltas alrededor de los barriles en el menor tiempo posible. Hay una fotocélula, tres barriles y se gira alrededor de ellos. Mirá, ahí está el control del tiempo. Es una competencia de velocidad. ¿Qué premio se llevó? Salí segundo, pero en la mañana, en otra competencia que es con vacas. No es humilde, no sea humilde. En otra competencia que es con vacas. Y seguimos recorriendo la Expo Prado y la gente te dice, che no, a mí nota no, nota no. Se dan vueltas y dicen no, pero hay gente que se dan vueltas y dicen, sí, a mí sí. ¿Dónde sos? Hola, ¿qué tal? Soy Oriunda de Artías, soy uruguaya. ¿Estás viviendo acá o viniste desde Artías? Estoy viviendo en Montevideo. ¿Es la primera vez en la Expo Prado o ya has venido? Ya he venido, muy recomendable. ¿Qué es lo que más te gusta de la Expo Prado? No, porque hay mucha gente que dice, uy no, mucha gente. La exposición, la información de todo lo que es el área rural, está muy bueno de que la gente se informe y se integre. ¿Probar cosas diferentes? ¿Probaste mucho? No, está bien, yo le hice la pregunta muy rápido y te confunde en tele, obviamente. ¿Algún producto? ¿Alguna degustación? ¿Alguna degustación? No me gusta a mí el lío, para nada. ¿A vos qué, por ejemplo? Por ejemplo, del vino. Ah, mirá. ¿Qué vino estuvo pronto? ¿Podemos pasar el chico? Vino blanco. Vino blanco. Vamos a sacar una foto a ver. ¿De dónde sos? De Venezuela. Venezuela, bien Venezuela, vino tinto. La vino tinto. Sacamos un empate ahora ya. Bueno, y sí, las expectativas eran otras, no, pero a favor de nosotros, ¿no? ¿En la previa de usted? Ah, ¿vos decías que nos ganabas? Sí, reé. ¡Corre! Me perdonan la expresión. ¿Qué es lo que más te gusta de Uruguay? Mira, la estabilidad, digamos, para mí, personalmente, del sistema de salud. Muy bien. O sea, creo que es algo que se le aplaude a los anteriores gobiernos, al presente y a... ¿Al Uruguay en sí? Al Uruguay en sí. ¿Y algo que digas? Fá. ¿No me acostumbré a Uruguay? ¿Que no te guste? Eh, no me gusta que desayunan mucho dulce. ¡Oh! El membrillo, la mermelada, o sea... Sí, leche. No, no, particularmente algo más pesado. Un placer, ¿eh? ¿Podés ir acá? ¿Son las tres de Venezuela? Las tres de Venezuela, sí, cualquiera. Puedes elegir. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Todo bien. A mí me encanta el tono de la gente venezolana. Tengo muchos compañeros de trabajo, incluso venezolanos. Me encanta. ¿Qué comidas probadas? Los tequeños. Eso. Eso. ¿Arepas? Arepas también. Sé hacer arepas. Ah. Seguramente no me queden como un venezolano o venezolana. Eso, lo admito. Pero, sí. ¿Y a ustedes de Uruguay qué es lo que más les gusta? Eh, mira, me gusta la gente. Son muy receptivos. ¿Qué? Muy receptivos. Tipo, ah, bueno, vienes a emigrar acá. ¿Vení? ¿Vení? Con las puertas abiertas. Sí, ven. Dale, te recibimos. Eso, principalmente, es lo más. Una generación de oro brillando por el mundo. ¿Cuánto haces que estás acá? Igual, cinco años. Cinco años. ¿Todos cinco años? Cinco años. Seis. Seis. ¿Ya se conocían o se conocieron acá? Nos conocimos acá. Todos. Sí, sí, sí. ¿Vienen juntas, no? No, no, no. No, no. Pero todos nos conocimos acá. ¿Alguna está con algún uruguayo? Por ahora no. Ah, sí. Qué la mala. Ah, mirá. Un uruguayo conquistó el corazón de esta venezolana. ¿Es la primera vez que vienen a Expo Prado o ya habían venido? Yo no. Es la tercera vez que ven. ¿La tercera vez? Sí, no, la primera. ¿La primera? Sí. ¿Te gustó? Sí, acabo de llegar. Acabo. Recién. Acabo de llegar. ¿Cómo se llaman? Matías. Matías. Francisco. Juan Ignacio. Juan Ignacio. Emilia. Emilia. ¿Les gusta el Expo Prado? Sí. ¿Sí? ¿A qué hora llegaron? Yo a las once. A la una. A la una. ¿Comieron acá? Sí. ¿Qué comieron acá? Una hamburguesa. Una mina. Uy, mirá eso. Hamburguesa. Mirá, se van cargados con bolsas. Ahí están los papás. ¿Quieren mandar algún saludo? No se le puede pedir al participante que mande saludo. Sí, a toda mi familia y a mis padres. Fabricio y Verónica. Perfecto. ¿Vos saludos? Saludos. Yo tomo mi familia. Perfecto. ¿Por acá? Mi familia. Está bien. A mi familia y a mi madre. Ah, sí se puede, se puede, Ricky, tranqui. Un saludo a todo el Uruguay y a mi familia, claro. Que no se pierdan la Expo Prado el año que viene. Obvio, que no se pierdan la Expo Prado el año que viene. A disfrutar, gente.